91 personas fueron capturadas sola en la primera semana de junio por delitos relacionados con abuso sexual en Medellín. Entre los casos hay varios menores de edad. Jair Díaz nos entrega el siguiente informe. El incremento en el reporte de delitos sexuales en Medellín y Antioquia, de acuerdo con el informe revelado hoy por la Fiscalía y la Dijín de la Policía, es alarmante. Hay delitos sexuales, 91 casos relacionados en todo el departamento y ahí hay unos relacionados con menores. Esta situación llevó a la Fiscalía General de la Nación a enviar un SOS a los padres de familia en Antioquia. En el caso de Medellín vemos que son 91 casos. Es una cifra que a cualquiera en una sociedad lo debe alertar para toda la sociedad, para rodear este tipo de investigación y rodear para que proscribir de la sociedad estas agresiones sexuales sobre los niños. Según las autoridades, 23.798 casos relacionados con abusos sexuales se presentaron en Colombia en 2017.